Dicen que te conviertes en el resumen de las 5 personas con quien más tiempo pasas. Así que si estás con gente normalmente negativa, pesimista, criticona, cínica, sarcástica, etc., te habrás empezado a dar cuenta que tú mismo empiezas a ver el mundo bajo el mismo prisma y que te empiezas a aparecer. No sabes cuán importante creo que es rodearte de personas que comparten la misma filosofía de vida, los mismos objetivos y manera de ver las cosas, sobre todo si eres autónomo y empresario. Piensa que si eres emprendedor, la mayoría de tus amigos y de la gente con la que te relacionas, que no es emprendedora, te verán como si fueras de color verde y llevaras antenas. Es decir, muy pocas personas en el planeta de hecho son empresarios. Eso los convierte en no aptos para entender la situación que tú estás experimentando como empresario. Es como lo de ser padre. Si no tienes hijos, realmente no puedes hacerte una idea completa de lo que es tener hijos. Pues lo mismo pasa con la empresa. Con esto no estoy diciendo que apartes de tu vida la gente que no sea empresaria, ni mucho menos. Tu pareja, amigos o familia puede que sean un puntal para tu salud mental, incluso puede que sea un fuente de energía y motivación. Pero no debería sorprendernos que las críticas que más nos duelen vienen precisamente de aquellos que son muy cercanos a nosotros. Padres o familia muy próxima, amigos muy próximos y también la pareja. Piensa que ellos lo hacen cuando te dicen su opinión. Ellos te quieren, lo hacen porque quieren protegerte, quieren que todo te vaya bien y demás. Pero también están hablando desde su historia, desde su experiencia. Y que alguien no lo haya conseguido no significa que tú no puedas. Cuando un día ha aparecido en ti un anhelo, un objetivo, un deseo, y está como en fase embrionaria, ¿no? Es algo que aún no es una idea formada, planeada y desglosada, sino es algo que dices, ostras, creo que me gustaría hacer esto. Y vas preguntando a la gente un poco para ver qué es lo que piensan. Ten muy en cuenta a quién se lo cuentas, porque en ese momento esa idea es muy frágil y es muy vulnerable. Además estás muy abierto a la influencia y en las opiniones de los demás. Si sabes que tu padre es un negativo y criticón, o si sabes que tu amigo es un fatalista, pues no se lo cuentes a ellos, aunque los quieras, aunque sean gente muy importante en tu vida. Ten en cuenta a quién se lo cuentas y cuéntaselo solo a aquellas personas que te van a energizar y te van a apoyar. Eso sí, si ven que la idea... o sea, no te van a mentir, si ven que algo no lo ven claro, te lo dirán, pero te les dirán desde algo constructivo y a lo mejor te intentarán buscar cómo sí puede funcionar. Así que empieza a prestar atención a estas cosas, a la reacción de la gente y crea a tu alrededor lo que yo llamo un sistema de apoyo. Un entorno que te energice, motive y apoye a la vez que pueda ser franco contigo. Aléjate pues de personas castrantes, cínicas o negativas. Sé muy cuidadoso a quién le cuentas tus sueños o tus proyectos. Personalmente cuento con dos sistemas de apoyo que yo tengo en mi vida y que te recomiendo hacerlo tú también. El primero es tener un mentor. Un mentor es aquella persona con más experiencia que tú, con unos años más adelante que tú, en experiencia profesional, que no tiene por qué ser necesaria en años de vida, me explico, a quien puedes acudir para recibir consejo. Son gente que cree en ti y a veces pueden ser los que incluso te dan la oportunidad. Son personas que ya han conseguido el éxito que tú estás buscando, por lo tanto tienen esa experiencia. Y pueden compartir contigo qué es lo que hicieron bien, qué es lo que no repetirían. Te puedes ahorrar de hecho muchos años de ensayo y error. Te puedes ahorrar tiempo, incluso dinero, teniendo mentores en tu vida. No tienes por qué tener solo un mentor, puedes tener varios mentores. Y puede que para tener mentores debas pagar. El segundo sistema de apoyo del que cuento es Tengo un Mastermind. Un Mastermind es un grupo formado por empresarios, en este caso, que os reunís periódicamente, pues pongamos semanal o quincenal o mensualmente, para hablar de vuestras empresas y comentaros o compartir qué es lo que habéis hecho hasta la fecha, qué vais a hacer para la siguiente. De forma que lo que haces es que tienes un grupo con quien tienes que rendir cuentas luego, porque tú has dicho, vale, para la siguiente sesión o reunión voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y como ves, además el grupo toma muchísima energía, mucha motivación y lo último que quieres es decepcionarles, porque todo el mundo lo va a hacer, va a hacer sus tareas y tú no quieres venir sin haber cumplido las tuyas. Así que es como un grupo muy energizante y que acelera muchísimo los proyectos. A veces no es posible conseguir crear un Mastermind, pero sí puedes haber encontrado una persona con quien sí puedes compartir este progreso profesional que estás haciendo. En inglés se llamaría un Accountability Partner, una pareja con quien rendir cuentas. Y es impresionante el chute de energía que te da tener este tipo de entornos a tu lado, positivo y constructivo, que es de lo que se trata. Así que resumiendo, vigila a quien le cuentas tus ideas, procura rodearte de personas positivas, energizantes y que te motivan, ¿de acuerdo? Y busca mentores o contrata mentores a quien puedas acudir para recibir consejos, además de procurarte tener o organizar lo que es un Mastermind. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, le das a manos para arriba en YouTube, te puedes suscribir a mi canal, que encontrarás aquí un banner para suscribirte. Y si no estás en mi lista, muy importante, ven a laurarribas.com, suscríbete a ella porque pongo muchas notificaciones solo en los emails y nunca salen en los vídeos, así que no quieres perderte ninguna. Hasta la semana que viene, nos vemos, cuídate, un abrazo, chao.